hola hola hoy vamos a ver en tocabocas cómo se hace para hacer lindos cuadros nos metemos aquí y entramos a la escuela de arte donde vamos a hacer los cuadros las lindas obras de arte hola ella está saludando aquí en estos botones vamos a tener el grosor de la brocha y aquí vamos a tener que si un aerógrafo un pincel un rodillo mira ahí ella está escribiendo follow me sígueme tú allí puedes dibujar lo que tú quieras casitas árboles helados puedes dibujar y colocar tu imaginación al mil por uno mira hay diferentes colores hay en los tarritos de pintura en los botecitos de pintura y ahí estoy escribiendo i love you te amo mami te amo papi te amo hermanito novio esposo y si le damos en los botoncitos rojos de los cuadros allí podemos sacar y retratar nuestros cuadros y regalárselos a nuestros personajes mira lo que hicimos sale bueno amigos espero que te haya gustado todo este vídeo dale like suscríbete 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 suscríbete